Entonces, acuérdate, ahí está, tenemos leparina, esta es leparina no fraccionada, porque es de alto peso molecular, luego vienen las de bajo peso, enoxaparina, la no fraccionada se da por vía endovenosa, también hay algunas presentaciones subcutáneas, pero principalmente endovenosa, enoxa por vía subcutánea. Y el fondaparinux es por vía, es un pentasacario, que se puede utilizar por vía también endovenosa o subcutánea. Entonces, así va la eficacia, heparina no fraccionada, enoxaparina y fondaparinux. Entonces, el más seguro, fondaparinux, pero el más potente, la no fraccionada. ¿No? Así. Intermedio, lenoxaparina. Intermedio, lenoxaparina. ¿No? Muy bien, de esta han preguntado, ¿no? Lenoxaparina es más fácil, porque es aplicación subcutánea, y la dosis profiláctica es un miligramo por kilo de peso, cada 24 horas. Cada 20, pero si es tratamiento, un miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Pregunta de examen, para tratamiento, cada 12 horas. Para tratar, cada 12. Para prevenir, cada 24. Muy bien. Paciente adulto mayor con falla renal, es mejor utilizar fondaparinux. En los adultos mayores, porque el adulto tiene más riesgo de hemorragia. Entonces, le damos el anticoagulante más seguro, que es fondaparinux. Muy bien, eso es entonces con respecto a la no fraccionada. Acuérdate, inhibe al factor, principalmente, ¿a quién inhibe la no fraccionada? El factor 2. Porque, recuérdate, el mecanismo de acción. Potencia a la antitrombina, a la antitrombina 3. Potencia su actividad mil veces. Entonces, ¿a quién va a inactivar principalmente? Al 2. Luego el 10, luego el 9 y luego el 11. Es inespecífico. En cambio, la de bajo peso, más al 10, perdón, que al 2. Y más al 10, ya más específico, el fondaparinux. Entonces, se vuelve más específico. ¿Ya? Muy bien. Por vía oral, warfarina. Fármaco liposoluble. Por lo tanto, tiene alta unión a proteínas plasmáticas. Alta unión a proteínas plasmáticas. Es decir, a la albúmina. Por eso, cuando das warfarina, das warfarina, hay alta unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Es teratogénica. El anticoagulante de elección en el embarazo son las heparinas. El mejor en oxa, en embarazo. Warfarina es teratogénica. ¿En qué trimestre? En el primer trimestre y en el tercer trimestre. Primer trimestre porque genera malformaciones. Y tercer trimestre porque, como tiene alta unión a proteínas plasmáticas, igual que las sulfas, desplaza la bilirubina indirecta. Y va a producir en el lactante quernícterus. Quernícterus. Porque desplaza la bilirubina indirecta del albúmina. ¿No? Igual que las sulfas. Entonces está contraindicado. Podemos utilizar en el embarazo durante el segundo trimestre. Igual que las sulfas. En el segundo. Podemos utilizar. Pero en el primer y en el tercero no, porque es teratogénico. ¿Verdad? Entonces el anticoagulante de elección en el embarazo, heparinas. Muy bien. ¿Cuánto es la duración del efecto de warfarina? Cinco días de leparina. ¿Cuánto es su duración del efecto? Veinticuatro horas. Porque por eso es inmediata la heparina. Veinticuatro horas. En cambio de la warfarina, cinco días. Entonces esta escala más o menos es la que tienes que acordarte cuando hablamos de anticoagulación. Tengo siete, diez días. Tengo cinco días. Y tengo veinticuatro horas. Y el paciente acá se va a operar. Si un paciente se va a operar, siete a diez días tienes que suspender aspirina, clopidorel. Cinco días, warfarina. Veinticuatro horas, las heparinas. Es el tiempo en el cual vamos a suspender el anticoagulante o antiagregante para que el paciente recupere su hemostasia de manera normal. Y se pueda someter al procedimiento quirúrgico sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. ¿Ya? Entonces acuérdense de esa escala. Siete, diez días, cinco días, veinticuatro horas. Eso es por la duración del efecto que tiene cada antiagregante y cada anticoagulante. Muy bien. ¿Con qué se controla la warfarina? Con el TP, el INR. Es mejor que esté entre dos y tres. Entre dos y tres. Es la mejor anticoagulación. En pacientes con fibrilación auricular, pacientes con valvulopatía, etc. Si hay prótesis, un poquito más, 2.5, 3.5, etc. Eso va a depender. ¿A qué bloquea o cómo actúa la warfarina? La heparina potencia la antitrombina 3. La warfarina bloquea una enzima llamada epóxido reductasa. Que es la enzima responsable de activar a la vitamina K. Entonces al bloquear al epóxido reductasa de la vitamina K, la vitamina K no actúa. Y si la vitamina K no está presente, no se activan estos factores. Por eso la warfarina inhibe la activación del factor 2, 7, 9, 10. Que son los vitaminas K dependientes. 2, 7, 9, 10. Para su activación se necesita una carboxilación. Que es lo que hace la vitamina K. Pero como ven, no se carboxila. Y entonces se inhibe. Ahí están los tres factores. 2, 7, 9, 10. Entonces, pregunta, ¿cuál es el primer factor que se consume cuando damos warfarina? El 7. ¿Por qué es el primero? Porque es el que tiene menor tiempo de vida media. Menor tiempo de vida media. ¿Y dónde participa el factor 7 de la coagulación? Volvemos a las vías. Y acá, miren, factor 7. ¿En qué participa? En la vía extrínseca. ¿Y con qué controlábamos la vía extrínseca? Con TP. Es por eso que la warfarina se controla con TP. Porque el primer factor que se consume es el factor 7. ¿Ya? ¿Y quién produce los factores de coagulación? El hígado. De ahí que en gastro te pregunten. Si el hígado deja de funcionar, deja de producir factores de coagulación. Y lo mismo. ¿Cuál es el primer factor que se va a alterar? El 7. Porque es el que tiene menos tiempo de vida media. Entonces, si el TP está prolongado, también te puede hablar de una insuficiencia hepática, aguda. Por eso en la pregunta de examen, marcador de falla hepática aguda o precoz, TP. Marcador de falla hepática aguda o es la prolongación del TP. Porque el primer factor que cae es el factor 7. ¿Ya? Entonces eso tiene que estar claro, ¿ah? Warfarina con TP. Heparina no fraccionada con TPTA. ¿Y por qué TP? Porque el primer factor que cae es el factor 7. ¿Ya? El primer factor que cae es el factor 7. ¿Ya? Muy bien. También tiene metabolismo hepático, excreción renal biliar. La warfarina. ¿Ya? Muy bien. Efectos adversos. ¿Qué efecto adverso tendrá la heparina? En general, las heparinas. ¿Qué efecto adverso tendrán? Las heparinas, el principal efecto adverso es la hemorragia, como todo anticoagulante. Segundo, plaquetopenia. Ojo, cuando doy heparina, debo controlar el recuento de plaquetas. Porque induce plaquetopenia. Sobre todo al quinto décimo día de uso. Quinto décimo día de uso. Y tercero, igual que los corticoides, las heparinas pueden generar osteoporosis. Osteoporosis. ¿Ya? Son las reacciones adversas. Warfarina. La warfarina, principal efecto adverso, hemorragia también. Hemorragia. Pero también, recuerden, es teratogénico. Por eso, ni en el primero, ni en el tercero. En el tercero, porque produce kernicterus. Ya que desplaza a la bilirubina indirecta de la albúmina, ¿no? Porque es muy liposoluble. Hemorragia, teratogenicidad. Y puede producir también el llamado síndrome de ortejo morado. Y esto se produce por trombosis. Por trombosis. Pero, ¿cómo la warfarina puede producir trombosis si es un anticoagulante? Entonces, por eso es importante saber la parte fisiológica. Cuando uno va a formar un trombo, se activa la vía intrínseca. Se activa la vía extrínseca. Esto es la vía de coagulación. Pero no puedes dejar la vía de coagulación libre. Porque si no, se forma mucho trombo. Entonces, también se activa la anticoagulación. Para regular. ¿Y quién participa ahí? La proteína C y la proteína S. Son los anticoagulantes. Entonces, acá debe haber un equilibrio. Entonces, cuando se va a formar un trombo, se activa la vía intrínseca, la extrínseca. Y para regular, se activan estas proteínas. Y deben estar en equilibrio. Pregunta. ¿Cuál es lo primero que altera la warfarina? Cuando un paciente usa warfarina, ¿cuál es lo primero que va a bloquear? ¿Qué hace la warfarina? Inhibe la activación de la vitamina K. Por lo tanto, el primer factor que cae es el factor 7. Porque es el que tiene menos tiempo de vida. Entonces, lo primero que va a bloquear la warfarina es esto. Por eso, lo primero que hace la warfarina es prolongar el TP. Eso es lo primero. Luego, segundo, ¿qué es lo que hace? Recuérdate que la proteína S y C son vitaminas K dependientes. Por eso, el segundo en bloquearse es esto. ¿Y a quién estoy dejando libre? A la vía intrínseca. Entonces, al dejar libre a la vía intrínseca, ¿qué puede producir la warfarina? Trombosis. Trombosis. Y este es el responsable del síndrome de ortejo morado. Morado. ¿Qué puede producir? Es posible que la warfarina produzca necrosis, trombosis. Porque al inicio, sobre todo en los primeros días, deja libre a la vía intrínseca. Entonces, ciencias básicas, acuérdate, ¿quiénes son vitaminas K dependientes? El 2, el 7, sumo 2 más 7, 9 y el que le sigue 10. Y la proteína C y proteína S. Esas son vitaminas K dependientes. Es por eso que en un inicio se deja libre a la vía intrínseca. Por eso puede producir el llamado síndrome de ortejo morado, ¿no? Que es por trombosis. Muy bien. Paciente intoxicado por heparina. ¿Cuál es el antídoto? Sulfato de protamina. Es el antídoto. Cuando hay intoxicación. Paciente intoxicado por warfarina. Si el paciente solo tiene prolongación del TPE y no hay hemorragia, le colocamos fitomenadiona, que es la vitamina K, ¿no? Fitomenadiona por vía intramuscular. Pero si el paciente tiene prolongación del TPE más hemorragia activa, eso es más grave. Hay que darle plasma fresco congelado. Porque la vitamina K va a demorar en actuar. La vitamina K lo que va a hacer es reactivar a los factores, pero eso toma su tiempo. Y si el paciente está con hemorragia activa, tienes que darle los factores ya formados. Y el que ya tiene el factor ya formado es el plasma fresco congelado, más su vitamina K, más fitomenadiona. Se va a depender de si el paciente está sangrando o no. Si solo está prolongado el TPE, vitamina K. Pero si está más hemorragia activa, es vitamina K, más plasma fresco congelado, ¿ya? En casos de intoxicación. En casos de intoxicación. Muy bien. Entonces esos son los antídotos, ¿ya? Y los anticoagulantes orales, pero no vitamina K dependientes, ahí está el D, DAV, GATRAN, ahí está VI, factor 2. Y luego el RIVAROXAVAN, APICSAVAN, ENDOXAVAN, que bloquean al factor 10. Son más específicos. Por lo tanto, más seguros Con menos riesgo de hemorragia En comparación a la warfarina No necesitan controlarse con DP Como sí lo hace la warfarina No necesitan controlarse Muy bien, entonces, esos son los antigualdiantes Estos todavía recién están entrando en su uso Todavía los estudios no nos mencionan Qué tan eficaces pueden ser en comparación a la warfarina Pero lo que sí es que son más específicos Son más seguros Y no necesitan monitorizarse con el tiempo de protrombina Y los fibrinolíticos lo empleamos en casos severos Un TBP masivo Tiene que ser masivo Porque si solo me dicen TBP Anticoagulación Un TEP Severo Con hipotensión Falla respiratoria Cianosis Ahí fibrinolíticos Un Zika ST elevado Si no está elevado No es necesario Entonces en esos casos graves Hay que lizar el trombo Entonces ahí tenemos los fibrinolíticos O también llamados trombolíticos Trombolíticos ¿No? El más común El clásico Es este de acá El clásico El antiguo Estreptoquinasa ¿No? Que se da por viendo venosa Es derivado de una bacteria ¿No? Estreptomises Por eso es muy antigénica Es decir Induce anticuerpos Y se puede inactivar O sea Induce reacción de hipersensibilidad Entonces ¿Quiénes son de elección? Los activadores del plasminógeno tisular Son mejores Los activadores del plasminógeno tisular recombinante En comparación al estreptoquinasa Son mejores Dentro de los activadores del plasminógeno tisular recombinante Tenemos al teplas ¿No? Tecnec teplas Como los activadores del plasminógeno tisular ¿No? Entonces también se dan por vía endovenosa En bolo ¿No? En bolo ¿Ya? Por infusión Entonces lo damos en casos graves Muy bien Entonces es mejor ¿No? Incluso en ACB isquémico no se da estreptoquinasa Solo activadores del plasminógeno tisular recombinante Esto si es importante Contraindicaciones absolutas De la terapia de fibrinólisis ¿Cuándo está contraindicado? De forma absoluta Todo lo que tenga que ver con la cabeza ¿No? Por ejemplo Un ACB Isquémico hemorragico Un TEC Pero tiene que ser severo Glasgow menos de 8 Aneurisma cerebral Neoplasia cerebral Porque ¿Cuál es el extremo también de la fibrinólisis? Hemorragia Y lo más grave va a ser la hemorragia cerebral Por eso las condiciones Arriba Son las que te dan las contraindicaciones Absolutas ¿No? Entonces tenemos un ACB hemorrágico Una lesión de vasos Aneurismas Una neoplasia intracerebral Un astrocitoma Etcétera Un ACB isquémico en los últimos 3 meses ¿No? Un TEC Facial o craneal grave La mayoría están arriba Luego tenemos la disección de aorta Esa también contraindica la fibrinólisis O la hemorragia activa Una úlcera péptica sangrante Etcétera Ojo Excluyendo la menstruación ¿No? Eso no se considera La hemorragia activa Muy bien Esas son las contraindicaciones Todo lo que viene con el cerebro Hemorragia activa Y disección de aorta Todas las demás serán relativas Acuérdate las absolutas Las demás serán relativas Entonces ahí Ya no puedo hacer Entonces si un paciente tiene un Cuadro de TEP severo Pero tiene un aneurisma cerebral O neoplasia intracerebral Ya no puedo dar fibrinolíticos Entonces tengo que buscar otro tratamiento ¿No? Un tratamiento quirúrgico Endovascular Etcétera Igual en el SICA Hay que hacer ya la terapia endovascular ¿No? Angioplastía coronaria Transpercutante ¿Ya? Tratamiento endovascular Cuando la terapia fibrinolítica Está contraindicada